Amigos, ahora tengo el placer inmenso de presentarles a nuestro primer invitado, es José Flores, quien nació con un serio problema de salud, pero ha luchado cada día para no dejar que esa adversidad se convierta en su normalidad. Y ese es el título de su último libro. Y ahora quiero decirles que José es un gran motivador, es un influencer, trabaja para que las personas vean la vida con una mejor perspectiva. Le doy la bienvenida. Hombre, José, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muchas gracias. ¿Tu vida no ha sido fácil? No. Cuéntanos, desde que naciste, ¿qué causó en tu vida? Sí, yo nací con una condición que se llama astrofia muscular espinal. Y los padres míos notaron que cuando yo tenía como tres años, que yo tenía como un camino, como un limpio cuando yo caminaba. ¿Como cogiendo? Sí, como raro. Entonces me llevaron al doctor y me hicieron una prueba y me sacaron un pedacito de uno de los músculos, hicieron una prueba y así fue cuando ellos dijeron que yo tenía astrofia muscular espinal. Y eso va avanzando, obviamente. Y eso va avanzando, sí. Los doctores me dijeron que, o dijeron a los padres míos que a los 15 años yo iba a estar en una silla de ruedas y ellos dijeron que yo no iba a sobrevivir más de los 19 años. Wow. Sí, pero yo tengo buena noticia porque este año yo cumplí 45 años. Wow. Sí, gracias a Dios. Y pareces un muchacho. Sí. O sea, que de 19 te decían que de ahí no pasabas. Sí, porque creyeron que la enfermedad que me iba a matar. Pero Dios tenía otros planes contigo, parece. Seguramente. Mira, hay una frase aquí que tú tienes en tu libro, señores. El libro lo tienen que leer. Es un Amazon bestseller. Mírenlo ahí. Ahí está 12 flores. Pero me encanta porque dice el primer paso siempre es el más difícil porque estás dando un paso hacia algo con lo que no estás familiarizado. O sea, the first step, bien duro. Sí. ¿Y cómo fue tu primer paso? A ver. Pues, tú sabes, yo, yo, cuando yo caminaba, cuando yo joven yo caminaba normal, como te dije, pero cuando yo fui, cuando yo me metí en el high school fue cuando yo sentí el cuerpo mío poniendo más débil. Eso fue bien difícil para mí porque se puso más difícil para vestirme, doblarme para bajar los tenis. ¿Cuándo fue que terminaste en la silla? ¿Qué edad tenías? A los 22 años. A los 22. Sí. ¿Qué te lleva de estar en una situación como esta, que sabemos que físicamente es difícil, pero tú has transformado esto tuyo en ser un motivador, un conferencista? O sea, ¿cuándo empieza eso? ¿Cuándo fue ese primer paso que diste para ser influencer, como lo es hoy día? Sí, sí. Eso fue siete años atrás. Y todo es mental, todo es mental. O sea, yo tenía una mentalidad cuando yo joven que yo no iba a poder ser nada grande, que yo no iba a ser nada importante. ¿Alguien te dijo eso? Sí, bastante gente, maestra, familia, amigos. Es como una programación, ¿no? Que la gente te va diciendo cosas que tú sabes en tu corazón que no es verdad, pero la gente te va metiendo esas ideas y uno se la va creyendo. Sí, y yo no lo quería creer. Y entonces, tú sabes, cuando en los siete años atrás yo estaba trabajando por una cooperación y toda mi vida yo he trabajado en Corporate America y eso me ha ido bien, tú sabes, muy bien. Exacto. Pero había algo que me faltaba, tú sabes, en mi corazón y yo dije, hay algo que yo puedo hacer, hay más cosas que yo puedo estar haciendo, no solamente llegando a la oficina y sentándome enfrente de la computadora. Entonces yo dije, pues, ¿qué puede ser? Yo no puedo hacer muchas cosas físicamente, pero todavía yo tengo mi mente y tengo un voz. Exacto. Entonces, ahí fue, siete años atrás fue que cuando yo tomé la decisión que yo no iba a dejar que este SIA me domina y empecé mi carrera de ser orador. Excelente. Y tengo entendido que hablas en corporaciones grandes, en todo tipo de eventos. En el mundo, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a una persona que nos está viendo? Que se siente que ellos no pueden lograr algo. ¿Cuál es tu mejor consejo? Tú sabes que yo sé que todo el mundo tiene su adversidad y yo le digo el consejo, el título de mi libro, que no dejes que tu adversidad se convierta en tu normalidad. Porque a veces nosotros nos encontramos en una adversidad y nos quedamos parqueados ahí. Tú sabes, de mal humor, tú sabes, mentalmente sufriendo y se quedan ahí. Y yo le digo, tú sabes, tiene que empezar a pensar en cosas positivas, cambiar su mente, leer libros como el mío y sigue luchando y peleando para la vida que usted quiere. ¿Qué fue lo más difícil para ti antes de darte cuenta que tú realmente ibas a ser un motivador y todo eso? ¿Cuál fue el momento más oscuro, más difícil de tu vida? Eso fue cuando yo cumplí 22 años y yo me mudé de Nueva York a la Florida y perdí mi capacidad de caminar en los 22 años. Eso fue un tiempo en mi vida bien oscuro y me tocó un poco de depresión y pensaba, tú sabes, ¿qué voy a hacer ahora? Creía que iba a tener que vivir con mi padre toda mi vida pensando si uno de los sueños míos fue si pensando si una mujer me iba a querer así en esta condición, si iba a poder tener hijos o incluso guiar un carro, comprar una casa. Y gracias a Dios me he bendecido con mi esposa que este año cumplimos 15 años de matrimonio, estamos juntos más de 20 años, tenemos dos hijos, yo manejo mi carro con un joystick como este en el SIA. Tú mismo. O sea, tú eres un hombre independiente. Independiente. Me encanta, me encanta. Señores, vean, presten atención. Una cosa que él dice aquí que yo quiero dejarlos con esto y quiero que lo comente, dice, la grandeza no es un destino, sino unas ganas constantes de buscar cada oportunidad. Me encanta eso. Exactamente. Y tú has buscado con muchas ganas las grandes oportunidades que Dios te ha traído y sé que tienes mucha amor por delante. Gracias. Te felicito, amigo. Gracias, hermano. Miren, señores, José Flores, number one bestseller en Amazon. Usted lo puede comprar también, un libro fácil de leer, pero creo que todo el mundo lo tiene que tener porque todos tenemos adversidades, pero no todos sabemos manejarlas y triunfar. Gracias, José. Gracias a ti. No se vayan, señores, que regreso con el segmento digital. Tremendos dilemas, tremendas cartas que me han llegado hoy.